Vamos a ver los moneditos glorieta de la pelma. Pelmazo. Pues sí, es maravilloso ese cartón. ¿Qué más? El pastel. Me gustaría mejor. El otro pastel del 2024. Ajá. ¿Cómo no? ¿No? A un año. Bueno, la justicia aún se encuentra desaparecida. Ahí está línea 12 del metro. Pues sí, la justicia se fue al caño junto con el metro. Es lo que no nos quieren decir. Año que yo tuve una ilusión, me canso de que se hacen patos. Pues sí, ¿no? Ahí está. Todo. El metro es un mortuorio. Ya puedo salir, dice la señora Serranía. No, ahí escondida en las faldas de la justicia. Ahí está el avión. Decreto, decreto y decreto. ¿Cómo ven? Seis vuelos diarios. No, pues sí. Una vergüenza. Nada. Por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Al AMLO 15 de noviembre de 2019. Por decreto vuelos del aeropuerto al Santa Lucía. 3 de mayo del 2022. Pues sí. ¿No? Ahí están. Es un dictador. Punto. ¿No? ¿Qué más? Vamos a ver a los otros moneditos. Corrupción. 4T. Mientras no sea un traidor a la patria, todos seguirá igual. Ajá, sí, güey. ¿No? El traidor a la patria, hablando de orejas. Mitómano. En México tendremos un servicio médico como el de Dinamarca, México. No, pues sí. ¿No? Es mentiroso. Es un mentiroso patológico. Enfermo mental. La mentira es una enfermedad mental, por cierto. No, no alcanzo a ver esas letras. Antes y ahora. Dice Marcello. No vamos a permitir que el gobernador de Texas extorsione a México por migrantes. México no dará paso libre a los migrantes. Echidiota. No, bueno. Es un imbécil este. Pero bueno. Felicidades al ejército por el Día del Albañil. Jajaja. Pues sí. El Día del Albañil. ¿Cómo ven? Todos los días el mexicano sacrificado. ¿O sí? Así es por la inflación, por el secuestro, por el robo, por todo. Pacaso en reforma, ¿eh? ¿Cómo ven? El trenecito y allá incendiándose la selva. No, pues sí. El país. Les digo que no tienen vergüenza estos criminales. Con valor a currículum. Gertz es un ruco, rata, prepotente, mañoso, multimillonario, torturador, de señoras, sedecán de Lozoya, investigado a... ¿qué? A fuerza por el Conacyt. O sea, no es nada grave, ¿eh? No, ese es un gran cartón. Tal cual de Alarcón. La nueva palma. Pusí la palma de la mano, güey. No, 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 no. Agradecemos su cooperación en materia migratoria. Es un honor doblarse como obrador. ¿Cómo ven? Bien doblado. Ahí está el gran magú. Congreso, recepción de iniciativas. Los legisladores de oposición dicen que mejor le debe prestar en el... que mejor la debe presentar en el forense. ¿Por qué? Pues ya es una reforma muerta. La reforma electoral. Bien muerta. El Tren Maya es inviable financieramente, estructuralmente, ecológicamente y turísticamente. Aquí hay menos pasajeros que en el aeropuerto. En el aeropuerto. Pues sí. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneditos. ¿Cómo ven? Ante el nuevo dictamen, nosotros, amor y paz. Ajá, sí, cómo no. Informe, línea 12. Con blood, dice la loca señora. La locuaz. Al metro le dimos mantenimiento en exceso. Por ejemplo, a su exdirectora la mantuvimos dos meses después de que se le cayó la línea. O sin mantenimiento en exceso. Peritaje, espejito, espejito. Dime por qué se cayó la línea 12 del metro. Por tu culpa. Enguesú, rompe el espejo. ¿Cómo ven? Oh, solo soy... Form... No sé, no la entiendo ahí. La consentida del Conacyt. Ah, pues esta es la señora Serranía, ¿no? No, pues cómo ven. No, bueno. Espejito, espejito. Ahí está otra vez. No le gusta lo que ve. Entonces, tiran a la basura. El informe. Shenba, un informe, línea 12. Oh, como ve. Le da su pellizquín el informe. Pues sí. Ahí está la justicia muerta por la línea 12. Claro. No, no hay justicia. No diga más. Usted era... ¿Qué? Periodista y mexicano. Puede pasar. No, bueno. Qué horror, ¿no? Ahí está. Dice Enrique Ramírez. CNDH. Yoriqueando por los lentes del farsante. Ah, pero no le importa la muerte del... Dice Enrique Ramírez. No tienen vergüenza. Es indignante, pero bueno. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día. Odio cuando la gente confunde educación con inteligencia. Puedes tener una licenciatura y seguir siendo un idiota. Elon Musk. Elon Musk. Pues sí, odio cuando la gente confunde educación con inteligencia. Puedes tener una licenciatura y seguir siendo un idiota. Elon Musk, director general de Tesla. Esa es una gran frase. ¿No? ¿Qué más? Bueno, déjenme decirle... Les tengo que adelantar un datito. Me han preguntado si vamos a tener programa el 10 de mayo. Que creo que es el miércoles, ¿no? Jóvenes de la producción. Bueno. Hoy es 6. 7, 8, 9. Bueno, el martes. No vamos a tener programa el 10 de mayo. Me estuvieron preguntando muchas personas. Y... Tomé la decisión de no hacer programa el 10 de mayo por una razón que me parece elemental. Muchos de esta comunidad son... Muchas son mamás. Y muchos son hijos. Que todavía afortunadamente tienen a su mami. Entonces, como... Pues para la mayoría de mexicanos el 10 de mayo es muy importante. Pues mejor vamos todos... Los que tenemos mucha madre... A festejarla. ¿Les parece bien? Yo, si le hubiera preguntado a mi mamá... Ya no está con nosotros. Pero que... Por ahí en algún lugar nos está ayudando. Seguramente me hubiera dicho... Tienes que venir aquí todo el día, cabrón. Entonces... El 10 de mayo no vamos a tener programa. ¿Sale? Para que todos podamos estar tranquilamente con nuestras mamás. Y que nuestras mamás estén... A toda manera. ¿Les parece bien? Adiós.